¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás, Lady? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti esta serenata con muchísimo amor de parte de R.D. Esperamos que te guste, que la disfrutes. Hoy 13 de julio, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 Y ese aplauso bien bonito. Bueno, ahora una fotito con la cumpleañera que no puede faltar, ¿te parece? De parte del espacito, es muy bonito porque él nos dijo que te va a amar, adivina. Así que un aplauso bien bonito, va hacia el ladito. Hay hijos, hay hijos. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días. Todas las sombras y todos los insanites. Mientras pueda latir mi corazón, tendré las flores de mi amor. Y en el invierno temblas el fuego. Y en el invierno temblas el fuego. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo creo que tú y yo podemos ser felices todavía. Y en el invierno temblas el fuego. 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 Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero con Itari Sabes una cosa No encuentro las palabras ni veré su ritmo brosa Quizás con una rosa te voy a decir Sabes una cosa No sé y desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa, y te entrego en una rosa Mi vida, no me puedes quedar Hoy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, hoy gracias al cielo Sabes lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me siento, que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y fuerte el aplauso para ella que se escuche Seguimos con él las canciones De parte del esposo De parte del esposo De parte de los hijos y las hijas para que pasen el besito A mi padre vas te canto Hoy desamos de alegría Hoy procede de dos años Yo te canto Yo te canto, madre mía Hoy es el día de dos años Yo te canto, madre mía Sonida De parte del esposo De parte del esposo Yo arruñe entre los glores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición El aplauso fuerte para él Soy hijo más amigable, que no te digo riquezas Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Fuerte el aplauso para él Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Bueno, vamos a seguir con esto bien bonito Vamos con esto bien bonito Este que dice, muchachos Y el aplauso para el mariachi también Fuerte, bien lindo Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Si el mundo ya se carizó Amor y nada nos pudo separar Luchamos contra toda la comprenición Y el cuento ya no hay nada que contar Triunfamos en la fuerza del amor Una cosas maligando Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y si es pecado este mal, el cielo de explicación, porque es mandato divino, tan divino. No puedo verte triste porque me matas, con tu carita de pena, mi dulce amor. Te duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo soy imposible, soy tan tristeza, no quiero que la duda te haga llorar. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, solo el de mi canaver, dejar correr. Todo el llanto que brote de tu tristeza. Seguimos a morir las canciones. Bueno, eso es para que la saquen a bailar, para que la saquen a bailar los caballeros. A ver, hágala y pues, póngasela a diez. Y esto que dicen... Vaya, vaya. Y la palmita. Y suena el estuario, muchachos, con veras más de la niña, para cantarle a mi madre, yo no necesito que se haga el baño. Despierta, madre, que traigo serenata, tengo un sentido de emoción de mi casa. Y quita, linda, por favor, abra la puerta, para que escuchen lo que dicen mis canes, señores. Y no decirle que es mi reina y dulce entidad, que es su cariño, el mente y la fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida. Madrecita querida. A ver, todos, despiértese. Quiero llenarla de besos y de flores, de mis sabores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de magia, yo quiero demostrar en él. A ver, ¿cómo dicen todos? Y me acompaña con las palmitas para ella que se escuche, cha, 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 cha. La velitos de amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh, linda madrecita mía. Que son rojos como el sol que agoniza en lejanía. Que son rojos como el cristal, lo dichosa madre mía. Guárdalos con cariño. En tu pecho, madrecita linda. Te los brindo con amor en este y rabioso día. Y fuerte el aplauso para ella que se escuche. ¡Toma, mamá! ¡Los viejos maricadas! ¡Los viejos maricadas! ¿Tenemos algo para ti? ¿Una canción que quieras escuchar hoy en especial? ¿Alguna artista que te guste? ¿Le ofrendo algo de Vicente, Rocío Durcal? ¿Te gusta la música popular? ¿Una para dedicar? ¿Una para dedicar? No sé. Yo me la pongo para el esposo. ¡Uy! La de nosotros. ¿Nos estorbo la ropa? ¡Maaaaa! La para... La para... La para... La para... Marisela. Más pantones o listo. No. ¿Bancherito? No. Pero dijeron que cualquiera. ¡Mira! 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 Tenemos canciones de pronto como La Mano de Dios. Me muero. Las llaves... ¡Ojo que ¿quién canta? ...de mi alma. Mujeres divinas. No, diga. Por tu maldito amor... ¡La venía bendita! ¡Mira! 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 O si de pronto te gusta la música popular, el disco de Jess Uribe, Paula Jara... Un millón de primavera. Un millón de primaveras. Un millón de primaveras. Y los videos salen en el móvil. Amigo, es parte de todas las personas y de las personas que te acompañan. En tu pelo es el camino de la vida. Eso es bien, tranquilo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mira, chiquita el disco! ¿Qué es el disco? ¿Qué es el disco? ¿Desde Jesús Jiménez? ¿Desde Jesús Jiménez? Sí, Jesús Jiménez, está El Aventurero. Está El Aventurero. Sí, ese, esa... ¿Esas está bien? También está el Aventurero... Hermoso cariño. ¡Hable! ¡Hable! ¡Hable nomás! ¡Hable! Hermoso cariño... ¡Pere! 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 ¿Una de Cornelio Reina? Me caí de la nube... ¡Me caí de la nube! ¡Esa es puñera! ¿La ventura? Sí. ¡Háganle! ¡No hablan los lápidos! ¡Pere! 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 A ver todos entonces... La van a cantar bien fuerte... ¿Listo? Yo me... A ver... Yo... Soy un espagabundo... Que ando por el mundo... Derrochando el amor... Yo... Soy un mujer y el mundo... Muy sincero... Con el corazón... Con el corazón... Me gusta la farra... Las mujeres buenas... Vivir con amigos... Y vaciando botellas... Me gusta la vida... Me encanta el amor... Soy aventurero... Con el corazón... Y a mí me gustan... Amor la vida... A mí me gustan las mujeres... A mí me gustan las mujeres... Escucharme una buena barriga... Y darle gusto a mis placeres... A mí me gustan las mujeres... 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 Escucharme una buena barriga... Y que... A mí me gustan las mujeres... Y que... ¡Ay, me gustan las mujeres! A mí me gustan las mujeres... ¡Ay, me gustan las mujeres! Yo soy como soy, y yo no le escurro a nadie, nunca a un millonario, yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, y soy aventurero. Me gusta la palabra, me gusta la palabra, a mí me gusta la palabra, a mí me gusta la palabra. A mí me gustan las mujeres, escucharme una buena baja y darle gusto a mis placeres. Y ese aplauso, muy bonito. Bueno, ahora se listan porque van a bailar con nosotros, así que nos van a acompañar los dos con las palmitas y vamos con esto, muy bonito muchachos. Y la vainilla. El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar. Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no se cae. El marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar. Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay tequila. Y la vainilla. Y la vainilla. Tú y yo traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando, que quieres ir más, cuánto días estoy celebrando. Yo me he vuelto un poco loco. Bueno, vamos a hacer una cosita. La vamos a invitar para que te llegue a enseñar un segundito. Y nos van a acompañar vos. Un aplauso. Jola la bala, lisa. Fuerte la bala. Palma, 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 palma. Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco. Y ese aplauso bien bonito que se escuche, sí señores Bueno, yo quiero escuchar la bulla bien fuerte para la cumpleaños, que se escuche, que se escuche ¿Dónde están los fans de Lady? ¿Dónde están? ¡Que se escuche! Ese aplauso bien bonito que aún así se lista de mujeres, porque vamos con eso Díganlo fuerte, ay mi Lady... Díganlo fuerte... Díganlo fuerte, ay mi Lady... 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 Cuatro mujeres para que vengan a bailar con los ojos... ¿Listo? Las que tú quieras... Venga... Tráigalas... Venga patada, venga... ¿Listo? A ver... Falta una... ¡Bien! Falta una... ¡Ay no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya acaba la cucha! ¡Bien! 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 Y ahora una... Va a escoger el mariachi que quiera empezando por Lady... El que tú quieras... Tú primero, Lady... El que quieras... Tranquila que él ya dio permiso... Nada de veras... El que quieras... El que quieras... ¡Uy! ¡Soy! Mira para allá... Bueno... Eso... Niñas... Ya escogieron... Escoge... 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 Y aquí ya escogieron... Ven para allá... ¿Quién más? ¿Sumecero va a bailar? Sí... Vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver, falta una, ven tú chiquita, ven acá, allá, listo, se van a hacer cada una detrás de su maría chica, venga para acá una manito aquí, manito acá, listo, y la palpita, palma, 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 un, dos, tres, va. ¡Vaya! Ahora, se van a hacer al frente del mariachi, por favor, cada una mirando al mariachi, no lee la espalda porque no responde a eso, venga para acá, venga para acá, listo, y la palpita, palma, 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 la manito aquí ya, moviendo la caderita, un, dos, tres, ¡A mariachi! Que lo baila el perro, que lo baila el agrado, 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 que lo baila el agrado Y en mis días y en mi noche yo duermo y me despierto Y mi sueño tengo temblor y te digo ¡Uy, pasito! ¡A ver, bien fuerte, bien bonito todos! ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Muchas velas! ¡Muchas abejas, no! ¡Milenio, a ver, todos! ¡Ay! ¡Milenio! ¡Ese aplauso bonito! ¡Miricera que mariachi se merece el aplauso! Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación Y queremos entregarles este pequeño detallito con muchísimo cariño para ti Eddie, que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos, pero muchísimos años más en compañía de toda tu familia Un aplauso bien fuerte, bien lindo para ella Y no nos vamos a despedir sin una última canción Y nos vamos a despedir con esto bien lindo de Paola Jara Para que lo canten las mujeres, bien chabro, bien lindo, de esta manera Se despide su mariachi Y eso ¡Las momias no se ven! Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor Y él está contigo, mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de morante de mi historia Me destrozaste el corazón atrás de la ilusión Y aunque duela decirlo aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de morante de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo aquí murió el amor Y si murió no es por mi culpa Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de morante de mi historia Y me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo aquí murió el amor Murió el amor Y el aplauso para ustedes que se escuchen Mala mujer, todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino Mala mujer, desalimada que se ha ido A los brazos de su amante Eres un jurada mentirosa Insolente y fiel y culpable Todos hablan, más no saben Lo que hay en mi corazón Pero esa mala soporta durante años El silencio y el olvido, las engaños, las mentiras El contrato y el cinismo Y vivió en un mundo lleno De fiel de mi risada Como quien no vale nada Y un bien tan mala Fue sagrada de ese hueco Por los ojos más hermosos Fue escuchada y valorada Por tu ser maravilloso Que me cuida y que me ama Que llena de bien mi vida De quien soy y quien se muere Por los besos de esta mala mujer Y pensar que tú ayer fuiste todo señor Tan galante y sutil Que robaste mi amor La grande calor Que cualquier mujer sueña Y que mágico fue Hasta donde duró Hasta que esa mujer Quien sabe que te dio Te volviste tan ruin Te burlas de mí Y ahora solo estoy yo Como intentas Ponerme las riendas Pobre masoquista Dime quien quiso Dios Ese orgullo de hombre Que ridiculez Si ayer fui solo tuyo Yo sé como te ves Me arrastras tan mal Pero no eres esa mujer Eres un pobre perro Te lo siento así mismo Revolcado en el suelo Sin dueño Sin sentido Un pobre que vitale De sus rubias narices El peor de los ciegos El payaso más triste Eres un pobre perro Que te han cometido Es la burla de todos Un temible cobarde Una gran porquería Incapaz de portarse Como un hombre lo haría Eres un pobre perro Quedaron todos calladitos, ¿no? El aplauso fuerte para ustedes que se escuchen De esta manera se estuvo en María Chimón y Primera Clase Muchas gracias por la invitación Recuerden seguirnos en las redes sociales En Facebook, YouTube e Instagram Como María Chimón y Primera Clase Y hasta una próxima semana ¡Feliz suerte! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como María Chimón y Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram Como María Chimón y Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes En todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María Chimón y Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 时间 901-695-4908